Estos videos se grabaron con cámaras de video profesionales y muy costosas. Bueno, en realidad todos se grabaron con celulares diferentes. El secreto de una gran imagen es una buena iluminación. ¡Güble cómo estás! Soy Rich y en colaboración con Wondersheffilmora quiero enseñarte cómo iluminar tus videos correctamente con luz natural y luz artificial, ya que se ha comprobado que una buena iluminación hace que las personas se queden viendo tu video por más tiempo. ¡Vamos! Iluminación natural Si grabas en interiores puedes aprovechar las ventanas para iluminarte, pero hay algunas cosas que debes hacer para obtener un gran look. ¿Cómo posicionarte en la luz natural? Evita a toda costa grabar con las ventanas a tus espaldas, porque saldrás muy oscuro o el fondo saldrá muy iluminado. En su lugar puedes posicionarte frente a la ventana, pero si quieres ganar más volumen en el rostro para que tu imagen no se vea plana, te recomiendo que te posiciones a 45 grados de la fuente de luz. Distancia de la fuente de luz La distancia que hay entre la ventana y tú influye en la intensidad de la luz y de las sombras. Si estás cerca de la fuente de luz, fíjate cómo me veo bien iluminado, pero el fondo se nota un poco oscuro. Ahora observa cómo la iluminación de fondo se vuelve más uniforme entre más me alejo. Modificadores de luz La luz puede ser muy intensa a ciertas horas. Para solucionar este problema, puedes difuminar la luz con diferentes modificadores caseros. Las cortinas delgadas son una excelente opción, pero también puedes usar una tela blanca o cualquier material translúcido. Veamos las conclusiones, pros y contras de la iluminación natural. Pros Le da naturalidad a tu toma y es económica. Contras Hay poco control de la luz, ya que es impredecible cuándo se va a meter una nube o cuándo se va a ir. Además, el sol está en movimiento y por ello la iluminación cambia todo el tiempo. Iluminación artificial Quiero mostrarte cómo lograr una buena iluminación con luz artificial y con los recursos que tienes. Esquema básico de iluminación El esquema básico de iluminación se compone de la luz principal, la cual ilumina la mayor parte de tu rostro, seguido de la luz de relleno que nos ayudará a atenuar las sombras duras y una luz de fondo, la cual se encargará de darle profundidad a la imagen para que no se vea plana. Y por si fuera poco, con un celofán, puedes darle un toque creativo al fondo, Suavizar la luz artificial La iluminación directa genera sombras muy marcadas y en ocasiones resalta el brillo de la piel. Para suavizar estos efectos puedes utilizar un difusor, una tela blanca o un material traslúcido. Otra técnica para suavizar la luz es rebotarla en una superficie, de preferencia que sea blanca, ya que si es de otro color puede contaminar nuestra imagen. Si por alguna razón la superficie es de algún otro tono o algún otro color, puedes superponer una tela blanca para lograr un resultado más limpio. Luces prácticas Las luces prácticas pueden ser cualquier fuente de iluminación que normalmente se usa como decoración. Pueden ser lámparas o focos. Es posible aprovechar estos recursos para darle un estilo a nuestra imagen y lograr una toma más interesante. Pros y contras de la iluminación artificial Pros Tienes el control todo el tiempo, tú decides dónde dirigirla y cuánta intensidad tiene tu luz. Además de que puedes crear diferentes ambientes. No te ves limitado por las horas del día, puedes grabar a cualquier hora. Contras Requieres más espacio para almacenar y para poner la iluminación. Y es necesario invertir más tiempo en montar y direccionar las luces. Déjame en los comentarios qué iluminación te gusta más, la natural o la artificial. Y mientras lo haces, te invito a que veas este video sobre corrección de color para que hagas resaltar el material de tu contenido. Te leemos ahora mismo y mientras, sigue creando.